¿Qué hemos hecho hoy? Hoy hemos venido a una reserva forestal que estaba a la de casa, que va toda la vida impuesta y nunca la habíamos visto. Y ahora ya sabemos por qué, porque es un camino de 3 kilómetros. Nos hemos propuesto descubrir otra vez los agradores, que faltaban muchas cosas por descubrir. Y nosotros somos los siguientes aristobales colores. Nos hemos vuelto a equivocar de moto, como podéis ver, y nos hemos traído la que no era para el campo. Pero bueno, pues es que es la única que tenemos. Entonces, pues vamos para allá. Toda la equivocación es con cabeza. Eso es. Lo que para que necesitábamos más sentados y más cómodos. Y aquí está, la tenemos arrancada, por si nos dejara tirados aquí en el fin del mundo. Pero bien. Y ahora tenemos que bajar por toda esta cuesta, a ver si estoy imputando bien, este camino del demonio, que aunque en la cámara no aparezca mucho, pues es una mierda. Así que, Ale, que ahora nos vemos otro rato. Hasta otra. Hasta otra. Hasta otra. Hasta otra. Hasta otra. ¡Chant. North Hollywood Scala 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 Gracias por ver el video.